Buenos días amigos escritores de YouTube, estamos desde Sony, el stand de Sony, pero específicamente las Action Cam, y aquí tenemos a Fernando Schneider, gerente de Action Cam y Handycam para América Latina. Va a darnos una explicación aquí del stand, de lo que son las Action Cam, que ahora Sony viene fuerte, porque viene con una de 4K, pero empecemos por aquí, ¿cuál es esta? Sí, esta es AS20, la lanzamos en septiembre pasado, es una cámara básica para Point of View, pero con muchos recursos, con WiFi, Full HD, 60 cuadros por segundo, es una cámara muy completa. Yo probé esta, esta fue la que yo tuve el año pasado, que Sony me la dio para un revisado. ¿Cómo empezamos? Empecemos con este tipo de cámara. ¿Y esta es? ¿Esta es de este año ya? Sí, esta la lanzamos ahorita AZ1VR, es una cámara muy compacta, y a partir de acá lanzamos toda la línea a prueba de salpicaduras, entonces, con este cuerpo compacto, puede conectar directamente los accesorios acá, por ejemplo, un monopod, o soporte para casco, y muy chiquita, la Eviana, puede usar... Sí, se ve que es chiquita pequeñas. La lluvia, nieve, para todo. Y junto con esta, viene el Live Remove, este es muy innovador, cuando lanzamos... Oh, ahora mismo está funcionando, yo me estoy viendo. Sí, sí, mira, mira. Entonces, con esto, puede mirar exactamente lo que va a... Y eso entonces, tú te lo pones aquí. Sí, como un reloj. Oh, wow, y tú puedes ir grabando y viéndote. Entonces, esta también... Esta AZ200 es una sucesora del modelo actual, Hit Model AZ100. Por ejemplo, estamos en algunos países vendiendo el número uno de cámaras Point of View. Y ahora lanzamos esta AZ200 con más recursos y también... Y con el Live View. Live View. Y un recurso muy importante en Live View. Con playback y para borrar los archivos. O sea, tú puedes verlo y borrarlo también. Exacto. No necesitas volver a tu casa para chequear, ah, estaba bueno, no estaba bueno, tengo que hacer nuevamente. Chequen la playa, donde esté, vamos a hacer nuevamente ahora. Oh, la tarjeta está llena, borra los archivos y está bueno. Y la... El Rey de la Noche es la Sony Action Cam graba en 4K. Action Cam 4K, una taja de transferencia de datos altísima, más alto de mercado, una calidad de video impresionante. 100 megabytes por segundo. Sí, sí. 100 megabytes per second es altísima. Por ejemplo, las cámaras actuales de Handycam, por ejemplo, que tienen una bellísima calidad son 28. Entonces estamos hablando de casi 4 veces más calidad. Casi 4 veces la velocidad y eso le da mucha más calidad. Pero 4K grabamos en 30 fotografías por segundo, pero sé que también puedes grabar en 240 fotografías por segundo. Sí. Para un slow motion que solamente lo podemos ver en productos especiales. Con la misma calidad de 100 megabytes per second, podemos grabar 120 cuadros por segundo en Full HD. Increíble. Y 240 en HD. Creo que es de la cámara que me voy a llevar para América Latina, chicos. Recuerden. Sí, con toda la certeza. Una cámara belísima. También la prueba de salpicaduras. Prueba de agua. Prueba de agua... Ok, prueba de agua, pero ya cuando le ponemos esto es prueba de profundidad de agua. Sí, esta picadura es como lluvia, nieve, no es a prueba de abajo de agua. Ajá. Ya para eso se necesita uno de estos. Exacto. Perfecto, sí. Sí, tenemos también muchos accesorios. Podemos ver acá una pared con más de 30 accesorios. Completo de accesorios. Ustedes pueden ver todo lo que pueden poner, trípode, para que no se hunda bajo el agua. Tiene de todo ahí. Tiene de todo. El más vendido es este. Lo más importante en estos productos son los accesorios que tú puedas usar. Eso yo siempre se lo he dicho a ustedes. Y también eso es algo nuevo. Esta parte de aquí, que se le puede poner el trípode. Tiene un estándar aquí para ponerlo en un trípode sin la necesidad de usar el cover. Exacto. Directo. Miren cómo lo está haciendo. Miren esto. Entonces puede conectar acá directamente la cámara sin el casco para sacar una selfie, como todos. Mira esa belleza. Belísimo accesorios. Miren muchos accesorios. Bueno, bueno, gracias. Un placer entonces, gracias. Muchas gracias por el tiempo. Chao. Ok, gracias.